La Fonda de Can Ribes Vamos a bajar a la Fonda de Can Ribes y a la Fonda de La Rabasada Tardaríamos más A Camborrel y rápido, muy rápido Izquierda Reto el acueducto Esto no, es pista ancha todo El acueducto es complicado, para mí por lo menos Llegaremos antes por la carretera, Jesús Hazme caso Aplausos 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 Esa es la de la ralancada. No, primero viene la de la ralancada. No, pero esa es la de la ralancada. Vale, vale. Gracias. Gracias. Hemos llegado a la Fondant Rivers. Un paraje precioso. Ahora por aquí saldremos a la Fondant de la Rebasada, pero luego hay que volver. Hay que subir la carretera. Porque hay una ruta que es circular, pero es para caminantes. Está muy complicada. Acá tenemos que volver por aquí. Sí, pero primero hay que ir a la otra fuente. La voy a espabila, porque macho... Venga, no, la otra está aquí a la vuelta, ¿eh? Yo ya sé lo que pasa. Como yo lo llevo, como yo lo llevo, vamos a ver, los cantos, la salida de mañana. Estamos en la Fonda de la Rebasada. Otro paraje precioso. Yo pensaba que esta tenía salida. Yo siempre he pensado que esta tenía salida. No, la tiene para caminantes, Jesús. Hay un sandero por ahí abajo. Ahí hay una casa. Pero nos metimos una vez y era complicado, ¿eh? Te escuchas ahí, me hagas ahí. No sé, tío. No es un desayuno. Ves a mirar si quieres, pero... Yo me metí una vez y estaba muy complicado. Iniciamos la vuelta por el mismo camino. Venden Blumes. Gracias. Gracias. Esto es un paraje precioso. Gracias. 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 Estamos bajando hacia San Medir, la ermita de San Medir. Gracias. 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 Estamos en Campuch. Gracias. 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 Estamos en el entorno de la Fongroga. Gracias. 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 Hemos llegado a la nacional entre Barcelona y Sabadell.